No me apetece nada volver aquí, así que voy a ir a la parte helada, probablemente a la inferior porque ya le he dado. ¿Cómo consigo al Jinjo ese? Porque está un poco inaccesible. Transformándome en bola de nieve, transformándome en bola de nieve. Transformarme en bola de nieve. Vamos. Creo que esta es la idea. Pero no puedo ir a la parte de arriba con la bola de nieve, ¿o sí? Había una forma, a través del mundo de la lava. Joder, ¿no va a haber nada que se haga directamente así un poco más sencillo? ¿Que te vaya a complicarme la existencia y dar más vueltas que un tonto? Porque me parece que la respuesta es no, no la hay. Sí, no, estoy arriba. Bien. Sencillo, sencillo. Ahora debería ser demasiado pesado para el viento, ¿verdad? Y esto lo tenía que haber reducido la primera vez hace mil años. ¡No! ¡Corre! Hay otra idea que se me está ocurriendo. Bueno, hay dos formas. Una va a ser con los bebés, que no me salió nunca. La otra es que me jueguen al fútbol conmigo y no me impulsan suficiente. Corriendo así tampoco. Increíble. Va a haber que sacrificar hijos. Es la única forma. Plausible que se me ocurre. Ahora, ¿puedo volver con esto? Sí, sí, sí. Pues vaya disgusto. Nunca es la forma que intento la primera vez. Siempre es de alguna otra forma alternativa. La invencibilidad no me hace invencible al viento, que yo sepa. Puedo intentarlo, pero no me hace invencible a los elementos. No me hace invencible a muchas cosas, si digo la verdad, en este juego. Con la bola chiquita no tendría sentido. El viento me arrastraría más todavía, a no ser que tenga menos espacio para arrastrarte. Pero me cago en la puñetera... Voy a intentarlo con el hijo. Me da igual. Pienso sacrificar a cuantos hijos sea necesario. La bola gigante con el superimpulso lo he hecho ya. Lo he intentado. Tal vez todavía no lo estéis viendo porque hay como 10 años de retardo en el chat. Pero eso ya lo he intentado. Con la bola grande. Voy a sacrificar hijos. Es la solución a todos los problemas. Y aquí hay un dispensador de huevos a posta. Pues lo que quiero creer. No los cojas. Mierda. No los cojas, te he dicho Banjo. Necesito hijos. Sacrificarlos a todos. Un hijo. Necesito más. Y esos huevos no piensan respawnear nunca en la vida. Bien. Respawnear a los enemigos más rápido que los poderes. Y por los poderes, quiere decir, no respawnean por algún motivo. Es que la idea es tirarlo al hueco. Hacer canasta. Con el hijo. ¿Vais a morir todos ya? Pero qué dicen. Ven aquí, ven aquí. No pasa aún. Ha respawneado ya otro. Hecho. No sé si era la forma de hacerlo. Me da igual. No me importa absolutamente nada. Está conseguido. Y he completado una familia y mando un yigui. Y voy a exterminar a todos los puñeteros pies grandes. Hasta que sea nada más que una leyenda que solamente vivan en las fotos desenfocadas. Es un todio. ¿Eso es una cueva? No. Simplemente es que está demasiado oscuro. O tal vez... Ah, era una pieza de vida. Bien. Vale. Guay. Me voy de aquí. Dejadme comprobar una cosa. Solamente de reojo. Me falta un panal y una hoja de chetos. Pensaba que esta la tenía hecha, pero no. Pero que le den por culo. Me voy. Me voy y ya la conseguiré algún día. O tal vez no, porque odio a todos los habitantes de esta tierra. Que pensaba yo que tendría algo que ver con Juego de Tronos, pero es evidente que no. Porque aquí la gente está demasiado viva y poco con su cabeza clavada en una estaca. Que sería más realista y más que tiene que ver con Juego de Tronos. Pero no. Dios. Como me gustan los Picos Fuego Helados. Maldita sea. Por lo menos he sacrificado chiquillos. Que eso siempre es bueno. Vale. Siguiente zona. Probablemente. No tengo ni idea de cuál puede ser la siguiente zona. Laguna de Alegre Roger. Sitio al que no me apetece absolutamente nada ir. Tendré que ir. Porque probablemente sea el único sitio donde tenga las nubes. Hay que ver qué pasa en las nubes. Y hay que ver por qué demonios no me aparecen los Pads para... Tendré que activarlos de alguna forma. Lo de que pueda activar las plantas estas con Mumbo. Porque no me aparecía. Y la forma de llegar... No era... Lo he vuelto a confundir. No es por aquí. No es por aquí. Voy a hacer lo de los panales. Voy a hacer lo de los panales de una vez. Esta vez de verdad. Mirad. Estoy haciendo lo de los panales. No voy a poder hacerlo de los panales todavía. No todos. Pero algunos. Casi todos. Hola. Quiero panales. Y el vida... Soy menos a cambiar todos los panales vacíos por unidades de energía extra. Pues ya ni me acordaba de ti. Tengo diferentes panales para unidades de energía... Sí, dame. Dame. Tú dame. Acepto todo lo que quieras. Todo lo que me quieras dar. Nena. Ya te lo he dicho. Pero puedes darme lo que quieras. Aquí. Tengo tus panales aquí. Me vas a repetir el mismo diálogo otra vez. O sea... Estás bien y tal. Pero es un poco pesado. No te han dicho nunca. ¿Tengo para el siguiente? No. Vaya. Pues pensaba que tendría para dos. Después de haberme olvidado repetidamente de venir a por panales. Entonces. Sigo recordando perfectamente dónde está la siguiente zona a la que tengo que ir. Que definitivamente está en el sitio ese donde se entra y se va a la siguiente partida. Que es... ¿Era aquí? No. Es en Terridatilandia. Es en las yermas estas. Ya. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Está hecho. Está hecho. Está hecho. Las tierras yermas. Que no con da el pánico. Que no con da el pánico. Bueno. Ya está hecho. Estoy ahí ya. Era aquí. No sé por qué. Debe ser la textura del suelo o algo que me parece que esto pertenece al acantilado. A volar. A ver. Dejadme pensar. Mumbo. Con Mumbo se supone que tengo que hacer llover. Pero no encuentro la forma de hacer llover. No he encontrado ningún panel. Debe haber solamente un panel. Y debe estar en alguna parte escondido. Y no lo he conseguido encontrar todavía. Es lo único que me fastidia. Porque esta partida es la que más me gusta un poco. De este juego. Es la que más me ha gustado. Tengo que encontrar eso. Y no me falta un poder. En todas las partidas ha habido dos o tres poderes. En esta solo ha habido un poder. Por aquí creo que no vine. O sea. Por lo que hay que escalar con Kazooie. Y este sitio no me suena. Hay muchas cosas que no me suena. ¡Mirad las cinco notas últimas! ¿Quién lo iba a decir? No he explorado esta ruta. Definitivamente no he explorado esta ruta. Porque hay unas botas de velocidad aquí. Momento. Dejarme mirar qué hay fuera de esta puerta. ¿No había entrado nunca por aquí? Esto es la tercera prueba. A la cual no puedo llegar todavía. Porque tengo que llegar con... Hay una plataforma de vuelo ahí. Y no va a ser una pérdida muy grande. Bien. ¡No! Ya sé qué es esto. Es la plataforma de Mumbo oficial. Inkan Bonkan. Ahí lo podemos ver. Solo me faltó una puerta por recorrer. Esta partida la podría haber completado por completo en su día. Total y absolutamente. Ahí está la plataforma escondida. Solo me faltaba literalmente una puerta por entrar que no llegué a ver. Porque a lo mejor lo que hice fue obsesionarme e ir directamente escalando para arriba. Con Kazooie. Que tendría sentido. Es una cosa que haría. Pensaba que había recorrido totalmente esta partida. Odio a los enemigos de esta partida. Por lo demás no está mal. Vale. Ya lo tengo. Tengo que encoger a... Hostia. El Mumbo auténtico era el de la roja. Y la salida roja era esa. Tengo que ir con Manju y Kazooie con los dos. Así que vamos para allá. Au. Lo primero y más importante es eso. Activar la plataforma de Mumbo. Ya está hecho. Maldita sea. Mira que busqué y busqué. Tú sigues siendo falso. Bueno, bueno. Un misterio sin resolver. ¿Querés de nuevo la ayuda de Mumbo? Todavía nada más llega a ayudar. Sabes. Nada más que escurrir... El bulto. Que no has hecho nada. Aún. Pero ya por fin sé lo que tienes que hacer. Ahora mismo era un hombre sin un objetivo claro. Pero ya por fin sé dónde tengo que ir. Es momento. Era directamente salir y a la derecha. ¿Verdad? Bien. Estupendo. Sentido de la orientación 3000. Por eso no encuentro las salidas. ¿Por qué juego este tipo de juegos? Y es evidente que no sé. No sé orientarme en espacios tridimensionales. En espacios bidimensionales probablemente tampoco. Pero... Luego claro. No voy a los sitios. No me entero de las movidas. Y me pierdo más que un tonto. Es lo que suele pasar. Mayormente. A ver mosquito. Sé lo que intentas. Y no aprecio tú. Estoy intentando electrocutarte. No puedo. Estás demasiado alto que te ven. Voy a hacer llover. Si no te importa. ¿Vale? No seas ese tío. Aquí tienes que encontrar el progreso. Yo he esperado que esto funcione. Incan boncan. Incan boncan. Etcétera. Llover. Un asco iris. No ha empezado a llover todavía. Está chispeando. Está chispeandillo. Así no va a crecer nada. Una tormenta buena. A ver si inundamos algo. Si solamente hubiéramos plantado una bichuela. Tendríamos que hacer esto dos veces. O sea que bien. Menos mal. Todo esto para que Banjo pueda llegar a las dos pruebas que tiene que hacer. Después de la tormenta. Es un puñetero logro porque está tan jodidamente escumida. ¿Sabes lo que te digo? Suciate. No te aprecio. Nada en absoluto. Es que ya estoy harto de esto. No te voy a dar vueltas. Vuelve aquí directamente y vuelve a entrar a tu casa como si no te hubieras salido nunca de ella. Saluda a la mascota. Que no sé por qué muy bien tienes a un Minjo ahí debajo. Y ya. Por Dios. Ya hemos terminado con Mumbo. Forever and ever. Salvo que tenga algún rol en el último jefe. Que quién sabe. Estoy queriendo ir a la carrera de sacos. No sé si lo he llegado a decir. Sí. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí porque el salto era complicado. Y tú me vas a hacer volar. Y voy a llegar a la planta que ahora existe y antes no existía. Y puedo subir a la carrera de sacos y por fin ganarle a los hormigueros en la carrera de sacos. Y probablemente pegar una paliza después o robarle el dinero. Solamente por el sufrimiento que está haciendo pasar. Y no denunciarle por trauma psicológico. Pero hay que sacarle los cuartos de alguna forma. Esto no puede ser. Esto no puede quedar así. A ver. Tengo un saco. Solo que lo utilizo de la manera incorrecta. No, espérate. Es que espérate. Que me he equivocado de dirección. Es que era así. Todo este tiempo. Ya tengo saco. ¿Qué te parece? Ya veo que tienes un saco bola peluda. Te parece una pequeña carrera. Circuito peleagudo. Me parece muy bien. Va a haber que ir por la parte estrecha. Que va a ser súper complicado. Preparado. 3, 2, 1. Adelante. Algún día. Ahora. 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 Voy a ir por aquí. Que va a ser la parte chunga. Y la parte en la que probablemente pueda caer. Pero sin embargo yo voy a hacer aquí el yolo de la hostia. Porque ya. No tengo nada que perder. Soy un hombre sin nada que perder. Y le he pegado una paliza del infierno. Era complicado. Porque esto salta súper mal. Pero... Te gano. ¿Qué opinas? ¿Cómo? Seguro que has hecho trampas. Todavía no has ganado bola peluda. Nos vemos en la tercera prueba. No sé por qué parece un poco mafioso. Ahora va a ser la carrera. Tengo que ir con Banjo Kazooie. Con las super zapatillas infinitas. Y la otra esta era para subir al queso. La otra mierda de estas era para subir al queso. Porque con Banjo solo. En el queso. Puedo utilizar lo mismo que acabo de utilizar. Para poder saltar encima de las cebollas. Solo que creo que nadie seguirá matando el oxígeno. Pero bueno. Algo es algo. Vamos a recuperar a Kazooie. Y ahora vamos a por las zapas. Y a que probablemente nos interrumpan la duración de las zapatillas. El tío hablándonos. Es que esta cuesta aquí es difícil de ver. Nadie. Por poner literalmente un polígono más cortando desde aquí. Más o menos hasta aquí o algo así. No se hubiera muerto nadie. Han tenido que ahorrar un polígono. Poniéndolo que vaya justo a la esquinita. Difícil de ver de la hostia. A lo mejor después de testear mucho el juego. Descubrieron que quitando ese polígono. Bueno dos polígonos. Uno para la cuesta y otro para la pared. Yo que sé. Se colgaba el juego o algo. Pero madre mía. Recortar por recortar. Esa cuesta es difícil de ver. Porque es que literalmente falta un polígono. Un triángulo. Ya estoy listo. He ganado. No. Espera. Ya veo que tienes puestas las deportivas. ¿Crees que puedes ganarme llegando hasta la meta y conseguir la medalla de oro? Lo creo. No solo lo creo sino que lo haré. Preparado. 3, 2, 1. Esta vez mantengo impulsado adelante. Sabe correr el hijo de perra. ¿Por qué sabes correr? ¿Cómo puedes correr? ¿Cómo puedes correr más que Kazuy con las deportivas? No puedes correr más que Kazuy con las deportivas. No hace falta ver la foto de ella. El señor forma. Sigue siendo el campeón. Quiero la revancha. Quiero la revancha. Pero tendré que venir con Kazuy solo. Va a ser solo con... No quiero la revancha. Espero que no diga que tiene que estar Banjo también. Porque si no, el tío corre más que yo. Vale. Kazuy sola corre más. Casi seguro. Estoy dando cuenta. Ya veo que tienes puesta la deportiva. Es la forma. Si no, sería muy rebuscado. No se me ocurre de qué manera se puede vencer a este. Si hubiera que venir con Banjo también. Preparate. 2, 1. Esto ya... Esto no va a tener ningún sentido. Míralo. O sea, puedo ir marcha atrás. Si quiero. No, la verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que estaba un poco justo. Pero vamos que sí. Que esta es la forma. Perdió. Chúpate esa. No más. Uy. Voy a suicidarme para acelerarlo. Perdí y no puedo creer que me haya vencido un saco de plumas. Toma y me da la ventana. Imagina, llueve para la siguiente temporada. Bien. Si vas corriendo espatarrado. No entiendo cómo puedes correr tanto. Va corriendo así. Va dando saltitos por el monte. No entiendo cómo demonios puede correr tan rápido. Ya he vuelto. No ha pasado nada interesante. La verdad. ¿Qué? La carrera está hecha. Al queso. Tenemos que ir al queso y tiene que ir al queso solamente Banjo. Si te apetece. Ya está. Esto era lo último que faltaba por hacer aquí. Bueno, cuando lo haga. Quiero decir que todavía no he descubierto el misterio de cómo demonios era esto, claro. Lo del queso. Sé que tengo que saltar encima de las cebollas. En la parte con pinchos. Por algún motivo son cebollas con pinchos. Que es lo que tiene la mutación y las comidas transgénicas. Pero tengo que hacerlo con el saco. Que me hace saltar en los pinchos. Lo cual ahora el plataformeo es súper complicado. Pero luego no sé qué había que hacer. Y mientras tengo un tiempo que es lo del veneno. O sea que va a ser divertidísimo. Esto va a ser entretenidísimo. Voy a morir irremediablemente. También me dan huevos ahí. No. Llega. Bien. No puedo moverme sin saltar. Esto va a ser... Súper divertido. Y no sé calcular la percepción de profundidad por lo visto. Ya. Es una avispa. Pero lo llamo mosquitos porque sí. También puede ser una abeja. Es difícil diferenciarlas. Pero... Una... Vamos. Otra vez. Intenta llegar antes de que baje la movida esta. Ven aquí cebolla. Bien. A ver. Necesito un poco de perspectiva. ¿Por qué cambias el rumbo cebolla? Para tardar más nada más. No. ¿Ves? No puedo andar sin que esto dé saltitos. Súper difícil quedarse encima de la plataforma. Lo acabaré consiguiendo. Eventualmente. Me gustaría que hoy a ser posible. Vamos. Vamos. Ven. Estoy más cerca que nada. Vale. No. No. Deja de saltar. Uf. Vale. ¿Queda alguna más? Es que no lo veo porque el ángulo de cámara no es el más abierto del mundo. Podría haber saltado ahí arriba ya, ¿no? Estoy seguro de que sí. Hay una forma más rápida de hacerlo. Y ya voy a saltar aquí. Si me subes hacia arriba, no lo sé. Pero aquí puedo pasar en pequeñín y puedo venir por la parte de fuera, lo cual recupero el oxígeno, lo cual es bueno. Por aquí es por donde vine con el huevo, que no tenía que haber venido con el huevo, aparentemente. Y llego aquí y lo que pasa es que esto estaba demasiado alto para el huevo. Eso era el problema que había. No recordaba que era, pero estaba demasiado alto para llegar con el hijo. El hijo de Kazooie, sacrificar hijos de Kazooie, no era la solución en este sitio. Y era lo que fallé. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cuántas veces puedo decir ya está? Ya está. Totales. De esta partida. Totales. Me falta una hoja de chetos y un Jinjo. Momento. Creo que sé dónde está el Jinjo. Voy a probar mirar aquí dentro de la cabaña de Goomba, como habéis dicho, también. Por si hay una hoja de chetos que me he perdido. Y mira, que intento explorar las cabañas de estos dos, que siempre esconden algo, los desgraciados. Y juraría que usualmente miro. No estará arriba, como he sospechado en múltiples ocasiones. Que me esconden las cosas, ¿no? He visto algo. Algo tenía ojos. ¿Será posible? O sea, un puto ninja. Literalmente ninja. Está escondido en la negrura con todo el traje de camuflaje. ¿Será posible? La madre que te parió. Y ni siquiera va a ser fácil cogerlo. ¡Ven aquí! Cámara, no ayudas. No corras. No sé, la verdad. Tú vas a venir para acá. Es más, ¿sabes qué te digo? No pienso dignarme ir a por ti. Y transformate en algo, hijo. No, ha decidido suicidarse. Un poco talibán, el hijo de Kazui. Bien, una cosa menos. La hoja de los chetos, entonces, es lo que me falta. Y en principio no me importaría. La verdad es que la hoja de los chetos me importa bastante poco. Me importa bastante menos que cualquier otra cosa. Pero voy a mirar en el cubo de basura a ver si de verdad. Pero el cubo de basura yo estoy seguro de que lo había visto entero. ¡Guau! ¡Has exterminado! ¡Gérmenes por valor, 66 puntos! ¡Estoy haciendo un nuevo récord! ¡Espérate un momento! Oye, he batido tu récord de mierda. No era esto lo que tenía que hacer. El segundo récord era 50 y entonces ya lo conseguí. ¡Madre, que les parió! ¡Magnífico! No hay ningún sitio más aquí dentro, ¿verdad? Nada más donde pueda sacrificar probablemente algún hijo. Pues esto ha sido bastante inútil. Me falta... Aquí había varios desafíos. Probablemente el desafío que tenga que repetir va a ser... El de ser una abeja. Vale, esto no era. Así que voy a destraformarme. Esto ha sido totalmente inútil. Pero es que hay tres hojas de los chetos en esta partida. La salida estaba aquí. No la estaba viendo. Va, el último desafío de Jiggy Wiggy lo desbloquearé cuando ya tenga todo. No voy a desbloquear el último desafío de Jiggy Wiggy. Ahora vamos a terminar, cortar, terminar... Cortar. Pero antes, mirar... ¿Qué nos falta en general del todo ya para el último día? Totales... Au, eso no ha sido mi pie crujiendo. Es mentira. Totales... No, no, esto no es lo que quiero ver. Montaña espiral. Hecho. Isla de las brujas. Jinjos. Esas dos Jiggy son de Jinjos. Templo Maya. Hecho. Mira, al barranco. Me falta una pieza del panal. Y un Jinjo. Mira, al barranco habrá que volver. No estoy muy seguro dónde pueden estar esas dos cosas. Ya la veremos. Brujemundo... Hoja de los chetos. Va a ser completar algún minijuego probablemente por segunda vez. Puede que... No, el platillo peligro lo hice. No estoy muy seguro. Ya lo veremos. Laguna del alegre Roger. No me apetece nada volver allí. Me faltan un montón de cosas. No me apetece nada volver allí. Es la partida que he evitado por todos los medios por ver. Terridactilandia. Hoja de los chetos. Probablemente algún desafío. En Terridactilandia qué desafío sabía. Estoy haciendo una lista mental. No, no, no tengo ni puñetera idea. Industria Grunti. Pieza del panal. Hoja de los chetos. Sabe Dios dónde pueden estar. Las hojas de los chetos probablemente sean todos minijuegos. Estoy casi seguro. O sea, lo de recolectar las bombillas. Pasa a recolectar las bombillas, seguro. Pico fuego helados. Lo mismo, lo mismo. Nube en la que acabamos de hacer. Tengo las tres hojas de los chetos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha ocurrido? Tenía dos. Tenía dos hojas de los chetos. Entonces. Nube Cucolandia. Conseguir los cien. Conseguir las cien piezas estas en la prueba de las cien piezas. Porque sí que me van a dar algo especial. De la nada. Ha salido de esto. No es nada. Y ya el jefe final. No queda mucho. Quedan poquicas cosas. Por ver los totales. ¿Cuántos? ¿Me quedan? ¿Cuatro o cinco en total? Me quedan cuatro yiguis. Para terminar. Y las hojas de los chetos. Ya veré si las consigo. Porque no me parece que merezcan la pena. Los piezas de panal, seguro. Pero las hojas de los chetos a lo mejor paso de conseguirlas. No va a ser cien por cien. Cien por cien. Pero es que hay que repetir. La mayoría de las hojas de los chetos son repetir el minijuego. Que ya has hecho una segunda vez. ¿Realmente es necesario? Ya veremos. Te vamos a cortar esta semana que viene. Bla, 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 bla. Live stream y YouTube. Y live stream en Twitch y esas cosas. Y la semana que viene nos vemos. Y está desbrando el mundo porque Kazoo está abusando de mí. Así que no puedo soportar la presión de la suicida. La semana que viene nos vemos. Adiós.